Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a su canal Clima Extremo Noticias. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo y no olvides activar la campanita para que estén informados con las últimas noticias. Un fuerte sismo de magnitud 6.8 grados afectó la costa pacífica de Guatemala. Hasta el momento, la entidad de atención y prevención de desastres de Guatemala reportan daños estructurales en algunas edificaciones y el desprendimiento de rocas en algunas carreteras. Hasta el momento no reportan personas fallecidas ni heridas. El país registró tres eventos sísmicos importantes horas previas antes del sismo, lo cual tuvieron una magnitud de 5.0, 4.8 y 3.6 grados. A continuación los dejamos con estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.